A partir de las 12 horas de este jueves, el colegio de bachilleres en Cancún llevó a cabo un paro de labores en protesta de la falta de prestaciones, pensiones, retroactivos, entre otros. El secretario del trabajo del sindicato, Roger Loría, dijo que todos los bachilleres en el estado realizaron el paro de labores. Se refiere a que hay unas peticiones que no nos han cumplido, como por ejemplo la falta del pago retroactivo, el programa de estímulos que nos ha convocado, los resultados de basificación, recategorización y los pagos de los mismos, entre otras cosas. En el plantel número 1 en Cancún se pudo observar que desde temprano los estudiantes no les quedó más remedio que regresar a casa ante el movimiento de maestros que se sumaron a la causa. Y es que a nivel nacional, el nivel medio superior entró en la característica del nivel básico. Por ello, también habría la suma de los maestros en contra de la reforma educativa. Pues ahorita la dirigencia estatal nos ha pedido que nos sumamos al paro a partir de las 12 del día, de manera indefinida, hasta nuevo aviso. A partir de hoy jueves, sí. Hoy comenzamos a las 12 del día. No nos han dicho lo contrario. Esto puede durar un día, dos días, de manera indefinida, hasta que se arregle. A las 10 de la mañana se reúne la mesa de negociación entre el COVACRO y el CITACOVACRO, pero nosotros con una forma de presión a las 12 paramos actividades. Pues hacer un llamado a los padres de familia, que entiendan que nuestras prestaciones y nuestro trabajo está de por medio, que si no tenemos una seguridad social y un futuro para nuestro retiro, todo eso se va a caer y que sean solidarios con nosotros. También el CESITE entró en paro laboral sumándose así a los niveles de estas escuelas en las inconformidades de los maestros. Con imágenes de Germán Esperidión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.